Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros, esto es Academia de Padres y no podíamos irnos sin dar algunos detalles de cómo iniciar así bien forrados para este año escolar. Y es por eso que tenemos a una joven de Papier Crayón, bienvenida a Academia de Padres. Ani, Julia Jiménez, estás así con nosotros. Ani, Julia, bienvenida, qué gusto tenerte. Un placer para nosotros también estar aquí con ustedes. Qué bueno, cuéntanos qué es Papier Crayón, qué es esto, qué idea es. Bueno, Papier Crayón surge de la necesidad que tenemos nosotros los padres, principalmente lo que trabajamos, lo que tenemos hijos, manada, dígase tres. Dos, exacto. Yo tengo tres. Pero no tenemos tiempo precisamente para poder hacer ese trabajo que es lo que nos exigen todos los colegios, forrado, etiquetado, organizado. Entonces ahí desde la necesidad nuestra surge también poderle acomodar esa necesidad a otros hogares. ¿Y qué cosas ofrece Papier Crayón? Bueno, personalización de libros, cuadernos, telmos, loncheras, tarjetas. Muy bueno. Pero tú has venido a salvarle la vida a mucha gente, excluyéndome aquí. Claro, claro, claro. Ahí está parte de mí, acá hay una imagen del tipo de trabajo. O sea, yo tengo ya la mochila y la lonchera de mi hija, el termo. Yo te mando la imagen y tú me haces un arte. Por ejemplo, en la parte de los cuadernos, habitualmente nuestros hijos tienen unos personajes favoritos. Pues entonces escogemos el personaje de su hijo, su nombre, el colegio o el curso al nivel a donde va. Pues se lo colocamos al cuaderno con sticker. Excelente. ¿Y dónde encontramos a Anny, Julia, para que nos salve la vida a muchos de los que estamos pasando trabajo por ahí? En nuestras redes sociales, arroba Papier Crayón RD. Sí, Papier. Papier Crayón RD. Bueno, ahí está, mire. Bueno, ahí está tú viendo los combos que tiene. Tenemos varios combos. Tú tienes que ver cuál es el que más te convierte. Y el que más se ajusta. Atención, Kelvin, ¿cuál es el tuyo de estos? Digo, tú tienes tres, pero son dos para la escuela. Yo tengo una, pero el señor no me ha dado tanto arte para yo cortar, pegar y forrar libros. No te preocupes, que te lo vamos a resolver. Excelente. Entonces, en Instagram y al teléfono. Los teléfonos 829-886-8086. Exacto, ahí en Instagram también está el teléfono. Claro, en nuestro email también tenemos ya un proceso de cómo hacer su orden. Así es, comuníquense con Papier Crayón, denle los datos y ahí entonces ella les resolverá su vida. Y más para esos que dejamos todo para último. El año escolar comienza el UNED para algunas personas. Exactamente. Bueno, pues un placer, chicos. Gracias por la invitación. Para nosotros, ya tenemos otros espacios más amplios que podamos hablar de escolares y de cómo manejar los útiles y todas esas cosas. Todo lo demás. Que seguro está una experta para ayudarnos en eso. Sí, claro que sí. Ahora pasamos donde nuestro querido Kelvin Acosta con su segmento de tecnología. Veremos qué nos trae esta semana nuestro querido Kelvin. Adelante, amigo mío. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segmento de tecnología. Como cada miércoles, para mí un placer compartir con ustedes. Y hoy quiero hablar de Flyboard Air. La tecnología va avanzando de manera inexorablemente y la verdad que esta es una muestra de cómo vamos creciendo en este ámbito de la transportación. El Flyboard es una evolución de una tableta flotante, literalmente, de un avión a reacción. Viene cambiando y avanzando. Anteriormente se usaba a través de una tableta, una tablet que flotaba a través de propulsión de agua. Y ahí hay un video que yo quiero que el señor director me ayude a mostrar, donde se puede ver cómo ya este dispositivo, pues sencillamente sirve de transporte. Su creador es Franklin, de nacionalidad, me parece que francesa. Franklin es, bueno, tu nombre, Franklin. Lo único que es un nombre, Zapata, así se llama él. Y la última que hizo, tuvo una presentación en Francia en el desfile militar. Y ahí se podía ver cómo este portaba un arma. Y la última vez, pues hizo un recorrido enorme de cruzar, incluso, pues, uno de los ríos interesantísimos, grandes, el Canal de la Mancha. Así es. Lo cruzó a través de esta Flyboard Air, que, repito, es una evolución del Flyboard que funcionaba a través de proporción de chorro. Este funciona a través de componentes químicos y también a través de gas. Y, sencillamente, es impresionante. Pronto será un mecanismo de transportación. ¿Quién dice que no? Cómo la tecnología avanza y hoy ya es un medio, muy posiblemente, que lo estaremos viendo. Así que, interesante, ¿verdad que sí, señores? Flyboard. ¿Cómo arrancamos la escuela nosotros? Dígame, que usted tiene que, teníamos esa duda ahí atrás y queríamos que usted nos resuelva. Yo creo que, del mundo, en cuanto a la tecnología, lo más importante es que los padres aprendamos a usar el parental control. Siempre le decimos. Sí. Porque, hoy en día, tú tienes YouTube, tú tienes los juegos, impresionante, cómo los juegos le quitan tanto tiempo. Y, si tú tienes un parental control, tú puedes controlar si tu hijo puede descargar el juego, a qué hora puede usar el teléfono, cuándo puede tener internet, cuándo no, a qué páginas entra, a qué páginas no. Y eso es vital para que los niños también puedan tener otros espacios, que no solamente sea el uso de los dispositivos. Es importante decir que los niños tienen cantidad de horas, dependiendo de su edad. Sí. Un niño de menos de cinco años no debería tener un teléfono usándolo. Atención, padre. No debería usarlo. Y ya hay estudios que han demostrado eso. A partir de cierta edad, usted puede comenzar a dosificar el uso. Y su hijo no se va a crear bruto si no le ponen la mano a un teléfono, créanme. El tecnólogo no lo está recomendando. Claro que sí, todo se puede usar de manera dosificada y con inteligencia. Así es. Nosotros terminamos la jornada acá, no sin antes recordar lo central que hemos dicho. Vamos a orar por nuestros hijos, vamos a ponerle en manos de Dios, vamos a este proceso escolar que comienza ya en unas horas, vamos a ponerlo también en manos de Él para que nuestros hijos tengan un excelente año escolar 2019-2020. En su mano está el que esto también se pueda lograr a través de ese fortalecimiento de la oración que todos podemos hacer. Recuerden, necesitamos su cariño por las redes sociales, Academia de Padres TV, en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Recuerden que la retransmisión es el sábado a las dos de la tarde y el domingo a las siete de la noche. Por si se lo perdió o por si lo quiere disfrutar una segunda o hasta una tercera vez. Claro que sí. Siempre recuerden también nuestro teléfono, nuestras líneas están abiertas para escuchar a esta familia de Academia de Padres. Gracias por mantener la sintonía con nosotros y nos vemos en una próxima entrega. Nos vamos a ir en el próximo, al Freiburg Orban, porque me monto en él y me voy. Es loquísimo. Hasta la próxima, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!